Estamos de vuelta con mucho más de la emisión meridiana de la noticia. A esta hora exactamente dos o veintisiete minutos. Vámonos a la Casa Amarilla. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza Monserrat, ofrece un balance sobre la gira por Europa. En el lugar está nuestra compañera Graia Cacel. La saludamos con los detalles. Graia, adelante. Feliz tarde. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. En efecto, a las dos y veintisiete minutos del mediodía establecemos este contacto desde el Salón Antonio José de Sucre, ubicado en la Casa Amarilla, en la ciudad de Caracas. Y es que el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, estará ofreciendo una importante rueda de prensa. Esto a propósito de su más reciente gira por algunos países de Europa, donde dio a conocer la verdad de Venezuela ante el mundo. Esto a propósito del bloqueo criminal sin precedentes de la historia de Venezuela. De inmediato lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Buenas tardes ya, doce y media, este dos de julio. Bueno, sí, queríamos compartir con el país, también con los medios internacionales, con la comunidad internacional, últimas reflexiones e informaciones de la política exterior de Venezuela, de la diplomacia bolivariana de paz. Como saben, la semana pasada tuvimos la oportunidad de visitar Europa, de visitar Italia, de visitar Austria, España, Portugal. Y bueno, y hay informaciones que queremos destacar, como también otras informaciones sobre nuestra relación con los Estados Unidos. En primer lugar, bueno, saben ustedes que nuestra labor fundamental, nuestra tarea central de la visita a Italia, fue intervenir en la 41 sesión, 41ª sesión de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Allí tuvimos la oportunidad, además, de intervenir en la Asamblea, en nombre del Gobierno Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de felicitar a José Graciano de la Silva, director saliente, por la labor que ha hecho. Han sido ocho años de acción que han colocado a la FAO en un nivel superior. Además, con todo el influjo de lo que fue el haber trabajado con los gobiernos del presidente Lula de la Silva, Graciano tuvo la facultad de poder extender la política del hambre cero a Naciones Unidas, de poder generar políticas y cooperación técnica para la producción agrícola con las mejores prácticas, para poder garantizar la alimentación de los pueblos, programas específicos con los países, con las regiones. E incluso se creó un programa especial que muy honrosamente lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez para facilitar políticas de alimentación en el Caribe, en Centroamérica, a través de Petro Caribe. Con Venezuela en particular, la FAO aumentó su nivel de cooperación y además su presencia, gracias a la acción, a la gestión de José Graciano de la Silva. Pero además tuvimos la oportunidad de felicitar al director ejecutivo entrante de la República Popular China, su viceministro, don Ku Dongyu, con quien tuvimos una conversación muy, muy amigable, muy clara, de cómo tenemos que profundizar nuestras relaciones. Hay algunas imágenes, ahí estamos con el señor Ku, donde tenemos que profundizar nuestra relación aún más, con la FAO, mucho más ante el asedio, del bloqueo, solo por ponerles un ejemplo. Y el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, bien lo sabe, los recursos para las semillas, los fertilizantes, para esta temporada de siembra que arrancó hace varias semanas en Venezuela, se quedaron secuestrados de manera ilegal en el banco portugués Novo Banco. Eso vamos a abordarlo un poco más adelante. Para eso también lo denunciamos. Y en nuestro discurso en la Asamblea, hemos de decirlo así, también denunciamos. Que por cierto, quien dirigía la Asamblea, un alemán, delegado alemán, tuvo el mal gesto de pretender interrumpirnos porque habíamos mencionado a otro Estado miembro como responsable de algo. Y sí, lo mencionamos y se lo dijimos. El gobierno de los Estados Unidos de América es responsable de un bloqueo criminal que ha afectado la alimentación y la producción agrícola en Venezuela. Luego de su intento de interrupción le ratificamos. Nosotros vinimos a la FAO precisamente a hacer la denuncia contra las políticas unilaterales, las medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias y legales de ese gobierno contra un pueblo. Y si no es en Naciones Unidas, ¿dónde es entonces? De hecho, allí aprovechamos para solicitarle a Naciones Unidas en su conjunto, al secretario general Antonio Guterres, a la Asamblea General y su Presidenta, pero también incluso al Consejo de Seguridad y todas las agencias y órganos de Naciones Unidas que es necesario alzar la voz para defender a los pueblos que son agredidos en una forma de agresión que puede ser el preámbulo de una guerra o puede ser parte propia de una guerra, que son estas mal llamadas sanciones que afectan la vida, la tranquilidad, la salud de los pueblos que son agredidos. Nos reunimos también con el Programa Mundial de Alimentos, otra agencia de Naciones Unidas allí en Italia, donde tuvimos la oportunidad de conversar también muy, muy cordial, su director, el señor David Beasley, la segunda vez que nos reunimos con él. Y la verdad es que ha sido una velocidad y una coordinación la cual hemos emprendido con esta oficina que es parte de la política de asistencia técnica humanitaria hacia Venezuela y que Naciones Unidas ha venido trabajando con nosotros desde hace más de un año y que este año definitivamente hemos abierto todas las compuertas para que el pueblo venezolano tenga respuesta ante el bloqueo de los Estados Unidos. Siendo además el señor Beasley, norteamericano, de Kentucky, Estados Unidos, bueno, tiene una visión muy clara de la necesidad y una gran capacidad que tiene ese organismo, el Programa Mundial de Alimentos, para poder colaborar con Venezuela. Nos reunimos también en Roma, en Italia, y ahora no en lo multilateral, sino en lo bilateral, con el consejero del primer ministro Augusto Conte, el consejero diplomático del primer ministro, Pietro Benazzi. Él estuvo en Caracas hace unos meses aportando al diálogo, aportando al respeto al derecho internacional. Nos reunimos con él, una reunión de unos 40 minutos, donde también con mucha franqueza pudimos intercambiar puntos de vista. Ahí, bueno, conversamos sobre el proceso de diálogo con la facilitación del gobierno del Reino de Noruega. Por supuesto, las expectativas que se generan, le confesamos a él y a todos las personalidades políticas con quienes nos reunimos en esta gira, bueno, que estamos a la espera de que la oposición se disponga, pues, para retomar las reuniones en Noruega. Pero también el rol del Vaticano, lo hablamos. Ustedes saben que la política exterior de Italia y del Vaticano siempre van unidas y coordinadas. La comunidad italiana en Venezuela, cómo debemos protegerla. De hecho, hay algunas políticas direccionadas a través de la Embajada de Italia en Venezuela para trabajar directamente con la comunidad italiana. Y le agradecimos el gesto del gobierno italiano que está corriendo con los gastos de los tratamientos principales de los pacientes, niños, jóvenes y adultos, que fueron sujetos de trasplante de médula ósea y que están en su tratamiento en distintos centros de salud de Italia y el gobierno italiano ha tenido a bien cubrir esos gastos. Sin embargo, nos correspondía y nos corresponde a nosotros, pero el bloqueo en el sistema financiero, esa factura con la Asociación Italiana de Trasplante de Médula Ósea, bueno, se hizo, se hacía mediante CITGO. Bloquearon, confiscaron CITGO, el gobierno de los Estados Unidos, de manera ilegal. Luego, tratamos de hacerla vía PDVSA y ese dinero llegó hasta el banco en Portugal y fue devuelto. Y luego, tratamos de hacerlo vía otro banco venezolano del Estado y ya no solo el dinero, no es que fue devuelto, es que lo secuestraron con los otros 1.500 millones de euros que están secuestrados en el Banco Novo Banco en Portugal. Es decir, le quitaron a esos pacientes su derecho a la salud y a la vida. Estamos coordinando cómo mantener también la presencia de los acompañantes y los tratamientos secundarios. Saben ustedes que un trasplante siempre puede tener complicaciones, puede generarse una nueva cirugía o incluso puede necesitar medicamentos contra el rechazo, etc. Bueno, estos medicamentos secundarios estamos coordinando con el gobierno italiano para poder cubrirlos. Tuvimos reuniones también con empresas italianas que han invertido en Venezuela para retomar los proyectos, para conciliar compromisos, para buscar fórmulas para la resolución de algunos nudos críticos. Nos reunimos con el doctor Pino Arlaki que es asesor de nuestro país. La semana pasada apareció en Gaceta Oficial, asesor del canciller en este caso para la defensa en el mundo de Venezuela. Una persona con mucha trayectoria, un gran luchador contra la mafia, lo interno de Italia. Lograron limpiar la política italiana del componente vicioso de las mafias, pero también un hombre conocedor del derecho que va a ayudar a Venezuela en este proceso. Hemos de informar también que tal como el presidente Maduro lo anunciara, de los pacientes, retomo un poco lo de los pacientes, incluso los venezolanos que están aquí en Venezuela esperando por trasplante. La República de Cuba ya está dispuesta a atender a cuatro de los pacientes de la lista de espera, pero también Turquía nos ha dado la buena noticia que está dispuesta a atender a cinco de los pacientes y así poco a poco. No va a poder ningún bloqueo evitar que nosotros le garanticemos la vida y la salud al pueblo venezolano. En el Vaticano, luego también, nos reunimos con el Secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, el equivalente al canciller del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher. Una reunión también muy cordial, muy franca, donde el Vaticano expresó su apoyo a las conversaciones del método Oslo y, bueno, allí dispuestos también a ayudarlo. Le ratificamos la invitación del presidente Maduro a su santidad del Papa Francisco para que se incorpore el Vaticano a cualquier iniciativa de facilitación de diálogo entre las partes en Venezuela porque nuestro camino es el diálogo, es la paz y nada, nada lo va a perturbar. Y han visto ustedes como el presidente Maduro se ha mantenido firme por la vía del diálogo y, en este caso, por la vía del diálogo con el mecanismo de Oslo, a pesar de los golpes de Estado, a pesar de las agresiones, a pesar de la agresión internacional de los Estados Unidos, a pesar de todas estas tentativas descubiertas de conspiraciones, de asesinatos con francotiradores, contra dirigentes políticos de Venezuela, golpes de Estado en proceso. Mientras hablamos nosotros, el presidente Maduro se ha mantenido firme en su intención de seguir procurando el diálogo. Negociaciones de buena fe, nos decía el secretario para las relaciones con los Estados del Vaticano, Gallagher, por supuesto que así se da. Bueno, estuvimos en España con el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, con quien allí en el Palacio de Santa Cruz pudimos compartir con él y su equipo una larga reunión, un poco más de una hora, con mucha franqueza y mucha sinceridad. No es propicio dar detalles de la reunión, pero sí decirles que España apoya el diálogo de Oslo decididamente y que lo hará en la Unión Europea, en el Consejo de Europa, entre los ministros o los presidentes, dependiendo del nivel que se convoque, ahí estará España apoyando el diálogo. Hablamos del Grupo Internacional de Contacto, que fue una iniciativa de la Unión Europea y algunos países de América Latina y cómo también el Grupo Internacional de Contacto prefiere en este momento cederle el espacio a la negociación con el equipo de Noruega como mediador para no dispersar y no interrumpir este proceso. La alta representante para la política exterior de Europa, Federica Mogherini, nombró, como ustedes saben, a un hombre de mucha trayectoria, uruguayo, español, el doctor Enrique Iglesias, como su representante para estos temas de Venezuela, del diálogo, y esperamos recibir la visita de Enrique Iglesias la semana entrante en Venezuela, para que se reúna con nosotros, con quien desee reunirse, con el presidente Maduro, y pueda también aportar desde la posición, desde el lugar que debe asumir Europa, que es el de la facilitación del diálogo. Siempre se lo decimos a los europeos cuando viajamos para allá. Nunca nosotros creímos que Europa pudiese ponerse en algunos temas tan delicados como la paz de Venezuela a la cola o a la retaguardia de los Estados Unidos y seguir esa política, como dice en España, el seguidismo de esas políticas de sanciones, de medidas restrictivas, de pronunciarse en momentos inoportunos para dañar el diálogo como ha ocurrido en el pasado. Pero estamos viendo hacia adelante y creemos que esta reunión con el ministro Borrell, como también con el ministro de Portugal, que vamos a ver más adelante, son señales claras. ¿Recuerdan ustedes las medidas que tomaron estos gobiernos de desconocimiento del gobierno constitucional de Venezuela? Pero pareciera que la realidad habla, la realpolitik habla y estaba el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, el canciller del presidente Nicolás Maduro, reunido con los ministros de Exteriores de España, de Portugal. Austria, estuvimos allí específicamente para un seminario muy, muy importante. Tenemos que decir que fue una iniciativa de los gobiernos de la República de Cuba, de la República Islámica de Irán, de la República Bolivariana de Venezuela, en un hermoso lugar donde, por cierto, se negoció el tratado nuclear que hoy está violentando los Estados Unidos en su obsesión por desmeritar y por atacar el multilateralismo. y se retiró de este tratado. Pero recordamos mucho, incluso un viceministro de Irán que estaba en Viena precisamente para las reuniones de este grupo de países que son parte del tratado nuclear de Irán, bueno, él intervino allí y recordó que en esa sala se habían hecho esas discusiones. Ahí participaron un seminario sobre lo que llaman los medios de comunicación las sanciones o lo que dice, tal como las califica Estados Unidos, pero que son medidas unilaterales, coercitivas, así las califica el derecho internacional público, son ilegales, son arbitrarias y no están en ningún artículo, en ninguna disposición de esta sagrada carta de las Naciones Unidas. Allí participaron Idris Yazairi, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el tema de medidas coercitivas unilaterales. Allí participó Alfred Desayas, experto independiente de las Naciones Unidas para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Lo fue hasta el año pasado, estuvo en Venezuela y además un hombre conocedor de la materia. estuvo el profesor William Chabas, que asesora en varios tribunales y cortes internacionales, incluyendo el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y precisamente todos ellos, incluyendo Ignacio Ramonet, que bien lo conocemos, escritor, historiador, español, excelente analista geopolítico, Leo Gabriel, investigador, periodista, cineasta, muy importante también, Ramad Mohamed, exsecretario general de la Organización Consultiva Jurídica hacia África. Todos son expertos en el tema de las medidas coercitivas unilaterales y ahí hubo recomendaciones, yo he de resaltar lo que hiciera, de gran importancia. Por ejemplo, no vamos a profundizar, pero, por ejemplo, proponía uno de los ponentes solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de las medidas coercitivas unilaterales. Es decir, que Naciones Unidas, a través de la Corte Internacional de Justicia, emite una opinión como un recurso de interpretación, por decirlo de alguna manera, sobre la legalidad o no y los efectos negativos de esas medidas. también se propusieron acciones entre la Corte Penal Internacional, estudiar el caso que llevó Irán en la Corte Internacional de Justicia contra los Estados Unidos por las sanciones con un fundamento de jurisdicción en un tratado de 1955 entre ambos estados. Establecer, por ejemplo, el relator del Consejo de Derechos Humanos proponía establecer una oficina de adquisiciones, de procuras, de compras en el marco de las Naciones Unidas para que los gobiernos, los pueblos, perdón, no se vieran afectados. Es decir, que si los estados son bloqueados por el sistema financiero por los Estados Unidos, las Naciones Unidas de una respuesta y se puedan comprar los medicamentos, se puedan comprar la alimentación de lo que necesita el pueblo. Adopción de una declaración internacional sobre medidas coercitivas unilaterales en las Naciones Unidas y también el impulso a la conformación de un grupo, una Liga de Naciones contra estas medidas coercitivas unilaterales y la reparación de las víctimas. También fue un tema que trataron los expertos. La reparación de las víctimas de Irán, de Corea, de Burundi, de Sudán, de Cuba, de Venezuela, de Rusia, de tantos países que han sido unilateralmente agredidos por parte de la diplomacia estadounidense en la mayoría de los casos a veces se suma Europa con algunos matices a esta política. Y luego fuimos a Portugal, última escala. Allí nos reunimos con el Ministro de Asuntos Extranjeros, a Augusto Santos Silva. La reunión también llena de franqueza, de cordialidad y recuerdo exactamente sus palabras, Portugal, su gobierno apoya 100% el mecanismo de Oslo, las negociaciones entre las partes en Venezuela y una solución democrática, pacífica para la coyuntura actual en Venezuela. También se refirió al grupo de contacto, él ha sido el único canciller que ha participado en todas las reuniones que convocó el grupo de contacto internacional por parte de Europa sobre Enrique Iglesias, pero sí, hubo una diferencia, una diferencia que marcó la conversación y la visita sobre los recursos del Estado venezolano retenidos en una entidad bancaria de Portugal que como todos ustedes saben se llama Novo Banco de Portugal. Allí por un lado expone el gobierno que son regulaciones internacionales, que es el Banco Central Europeo, pero cuando tuvimos contacto directo con el banco, con personas de la Junta Directiva del Banco portugués, entonces exponen otra cosa, como nuestro gobierno, dicen ellos, tomó una decisión política, entonces nosotros tenemos que revisar la propiedad de esos fondos y por eso quedan bloqueados hasta que la justicia portuguesa diga qué hacer con esos fondos, eso es profundamente injusto y se lo dijimos a ambos, a ambas partes, gobierno y banco, eso es criminal porque son los venezolanos más pobres los que sufren porque esos dineros están bloqueados allí en ese banco o en el Banco de Inglaterra que hay otra cantidad o en el Citibank y alrededor de 5 mil millones de euros que están bloqueados en el mundo, que es mucho más en dólares o algo más en dólares y no sólo eso sino que al ver ya que el sistema financiero bloquea, cierra las oportunidades para poder comprar, pagar por comida, por alimentos o por lo que se necesite en el país, bueno, los recursos que genera nuestra industria petrolera no podemos utilizarlo en el sistema financiero internacional, buscamos rutas alternas, tenemos aliados pero todo resulta mucho más costoso, los fletes que se cobran en Venezuela, las compañías navieras, los seguros de guerra que se cobran en Venezuela, los precios a los productos agrícolas y a la medicina que se le pone a Venezuela por los riesgos gracias a las medidas y al bloqueo que imponen los Estados Unidos en el sistema internacional, entonces Estados Unidos tiene la dictadura sobre el sistema financiero internacional y nosotros tenemos que denunciarlo y le dijimos a las partes en Portugal que iremos hasta las últimas consecuencias, políticas legales hasta que esos recursos les sean devueltos al pueblo venezolano para cumplir con las obligaciones del Estado venezolano de garantizar los derechos sociales, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, la salud, los insumos para la producción, el trabajo productivo en Venezuela, de manera que bueno, ahí es una diferencia fundamental que la hemos hablado diplomáticamente pero no quiere decir que el gobierno del presidente Nicolás Maduro va a ceder o va a bajar la guardia en este ámbito, vamos a seguir no solo denunciando sino actuando judicialmente en tribunales nacionales de esos países y en tribunales internacionales y otros entes u organismos de Naciones Unidas que permitan actuar en este sentido, pero ese asunto, ese, como decimos a criollo, peloteo, al final uno entiende claramente que es por la imposición de los Estados Unidos, del gobierno de Washington, que uno diga que es el gobierno que el otro día que es el banco, uno entiende que son decisiones mayores que escapan a sus capacidades y a su, ojalá, ojalá que haya una rectificación del gobierno de Portugal, del banco portugués, del sistema de justicia, del Estado de Portugal, de Portugal y de ese banco y podamos, sería de gran ayuda para la relación bilateral y las relaciones con América Latina que se corrigieran ese tipo de acciones unilaterales arbitrarias. Quisiéramos también hablar de la normalización, el proceso de normalización con Alemania, con la República Federal de Alemania. Como ustedes saben, en mayo del año pasado, perdón, de este año, en marzo, corrijo, el presidente Nicolás Maduro tomó una decisión que no es fácil, pero que correspondía, que era declarar persona non grata al embajador de Alemania en Venezuela, el señor Daniel Martin Kreiner y tener que expulsarlo del país. Razones para ello sobraron en su momento, no vale la pena repetirla, pero todas en violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas firmada en abril de 1961 en Austria. Y desde el momento en el cual se generó esa crisis diplomática, bueno, los propios alemanes plantearon que continuáramos en diálogo permanente y así fue desde el primer día. Hemos estado en diálogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, ha habido reuniones, nuestro viceministro Iván Gil ha viajado a Berlín, hemos tenido también conversaciones con la representación diplomática aquí en Venezuela, en los foros internacionales también, para construir una fórmula para normalizar la relación. Y ayer dio sus frutos, ayer una reunión entre el viceministro para Europa de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, Iván Gil, y la directora para América Latina y del Caribe del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Marianne Schweckaff. Se acordó entonces como uno de los pasos que regrese, que retorne, se elimina el contenido del comunicado que lo declaró persona non grata al embajador Kreiner y lo esperamos de vuelta en Venezuela, pero con mucho respeto, respeto por las instituciones venezolanas, respeto por el gobierno de Venezuela y construyamos en común. Ayer, por ejemplo, se habló de la necesidad de volver a plantear empresas alemanas en Venezuela que podamos solventar algunos nudos críticos, por ejemplo, Siemens, Lufthansa, o el tema muy importante desde el punto de vista cultural espiritual para Venezuela, para los pueblos indígenas, para el pueblo pemón venezolano, la abuela, la piedra cueca, que por razones que sería largo explicar, reposa esta piedra sagrada del pueblo pemón en un parque en Berlín y no en Mapaurí, en el estado Bolívar, en la gran sabana donde debe reposar con su pueblo y con el abuelo, el abuelo cueca que está allí. Vamos a retomar entonces muchos procesos con Alemania con respeto mutuo. Nosotros respetaremos al gobierno alemán, al pueblo alemán y a las decisiones que tomen, respetando la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, esperamos el mismo respeto hacia las autoridades venezolanas. Y por último, quería dar una información que creo que no debe contentar a nadie, pero una vez más es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Como ustedes saben, ante la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada el 23 de enero por parte del presidente Nicolás Maduro y además muy oportuna y muy injusta ya que Estados Unidos como ustedes saben ha agredido a Venezuela de todas las maneras posibles, política, económica, en el terreno, financiando conspiraciones, etc. En ese momento el presidente Nicolás Maduro toma la decisión e incluso la flexibilidad del presidente es tan grande. Yo así lo reconozco que continuó aquí presente el personal diplomático estadounidense y el nuestro en Washington buscando una alternativa distinta a la relación del nivel diplomático de embajadas, de la relación diplomática convencional con una oficina de intereses que nos representara tanto a nosotros en Washington como a ellos aquí en Caracas. Y se dieron negociaciones y no se avanzó porque Estados Unidos no tuvo el interés de avanzar toda una complicación jurídica que allí surgió como tampoco el presidente Maduro hay que decirlo aprovechando que estuvimos en Europa que correspondía después del día que varios países europeos anunciaron el desconocimiento de la constitución venezolana y el reconocimiento de un gobierno fantasma fantoche que correspondía según la comisión de bienes si usted como embajador le presentó sus cartas credenciales al poder ejecutivo venezolano al presidente Nicolás Maduro y se las entregó lo que correspondía era romper relaciones diplomáticas con ese país que no te reconoce y expulsar al personal diplomático y consular el presidente Nicolás Maduro optó por el diálogo el caso de Alemania fue un caso muy particular de este embajador que bueno que ya hemos procedido por la vía de la normalización y se ha pasado la página pero con Estados Unidos tuvo esa flexibilidad el presidente luego ocurrieron los hechos que ustedes conocen en nuestras sedes nuestros locales diplomáticos en Estados Unidos específicamente en Washington en Nueva York la toma ilegal por parte de la policía de Washington y otros cuerpos de seguridad que estaban allí incluso armados porque nosotros invitamos a un colectivo que se organizó para defender la embajada de Venezuela en los Estados Unidos los invitamos a permanecer resguardando nuestras instalaciones una vez ya que el personal venezolano se había regresado a Venezuela y el personal de Estados Unidos estaba de vuelta en territorio norteamericano bueno fueron asediados les cortaron la luz les cortaron el agua no dejaban entrar comida no los dejaban dormir una cosa humillante el reverendo Jesse Jackson líder del movimiento civilista de los Estados Unidos tuvo que ir él con su problema de salud incluso a garantizar que pudieran entrar algunas cajas de comida unas cestas de comida por las ventanas porque la policía de Estados Unidos el servicio secreto y un montón de personas ahí asediando la instalación impedían que así fueran bueno al final lo solucionaron como solucionan muchas veces los Estados Unidos los problemas diplomáticos por la vía de la fuerza por la antidiplomacia muy bien sin embargo nosotros seguimos buscando opciones diplomáticas hay una figura en esta convención la convención de Viena insisto sobre relaciones diplomáticas en su artículo 45 en caso dice el artículo 45 en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal que es el caso entre Venezuela y Estados Unidos a el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger aún en caso de conflicto armado los locales de la misión así como sus bienes y sus archivos esto lo incumplió Estados Unidos definitivamente y a la luz y fue testigo el mundo entero en tiempo real y en vivo y en directo b el Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión así como de sus bienes y archivos a un tercer Estado aceptable por el Estado receptor y c el Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses subnacionales a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor el Estado acreditante en Venezuela es el Estado receptor aquí y Estados Unidos sería el acreditante caso inverso en Estados Unidos Venezuela sería el acreditante y Estados Unidos el receptor en ambos casos de estos numerales B y C hace falta el consentimiento del Estado receptor Estados Unidos propuso que su protecting power le dicen en inglés su Estado protector de sus intereses de sus edificios de sus bienes fuese la confederación helvética suiza y nosotros aceptamos verbalmente no tendremos problemas le dijimos incluso el presidente Maduro recibió las credenciales como embajador de quien fuera encargado de negocios de suiza en Venezuela hasta hace poco y hoy embajador y luego le dijimos nosotros tenemos nuestra propuesta de Estado protector de los intereses y de los edificios de Venezuela que es Turquía comenzamos a trabajar Estados Unidos tenía su acuerdo con Suiza faltaba la aprobación del Estado receptor formal no teníamos problemas y se lo habíamos indicado y luego Turquía aquí está el borrador de lo que íbamos a firmar con Turquía draft entre Venezuela y Turquía la nota verbal los considerando los artículos para que Turquía fuese quien cuidara nuestros edificios nuestros archivos y los intereses de nuestros con nacionales en los Estados Unidos para darle respuesta también a los venezolanos que viven en los Estados Unidos bueno la respuesta del gobierno de Estados Unidos fue no aceptamos no por Turquía sino porque no aceptamos tener un un acuerdo de protección que contemple los archivos los bienes los edificios de Venezuela porque esos bienes y esos edificios no son del gobierno de Maduro y su complicación jurídica es decir Estados Unidos se niega y por eso los ciudadanos con doble nacionalidad o estadounidenses que vivan en Venezuela no tendrán protección de su gobierno aquí ni los venezolanos tendrán protección de su gobierno en Estados Unidos porque Estados Unidos se ha negado a cumplir con esta convención que como muchos instrumentos del derecho internacional firman pero no cumplen ese artículo lo han violado por completo el literal A que era la protección de los bienes y los edificios en caso de ruptura incluso durante un conflicto armado el literal B que era otorgarle un tercer estado con el consentimiento de las partes la responsabilidad del cuidado de los edificios y el literal C que es los intereses de los con nacionales lo incumplieron por completo no podemos entonces firmar es una otra mala noticia para la diplomacia de los Estados Unidos se niegan a la diplomacia este acuerdo de estado protector esos son los elementos fundamentales que queríamos compartir con ustedes y nosotros esperamos que se entienda y que vayan procesando los medios de comunicación como la realidad va hablando insisto vean ustedes con quien nos reunimos en Europa quien nos recibió en Europa que decisiones han tomado esos gobiernos previamente pareciera que la real política la realidad habla y bueno vamos a transitar el camino del diálogo el camino de la diplomacia ese esfuerzo que se ha hecho con Alemania hay que reconocerlo a ambos gobiernos yo le hago el reconocimiento a mis equipos y a la voluntad del presidente Maduro por recomponer la relación con Alemania y esperamos pues que todos los estados acreditantes que usamos el lenguaje de la convención de bienes que están presentes acreditados ante el gobierno venezolano respeten esta constitución respeten las leyes venezolanas que Venezuela siempre respetará la ley de los estados donde está acreditada abrimos entonces un periodo para las preguntas inicia inicia el ciclo de preguntas por venezolana de televisión Graya Cacela muy buenas tardes canciller me gustaría conocer la semana pasada el vicepresidente para la comunicación y la información Jorge Rodríguez mostraba nuevas pruebas de estos planes golpistas terroristas por parte de algunos dirigentes de la derecha venezolana me gustaría conocer cómo evalúa el gobierno nacional digamos estas acciones de violencia y esto en qué afectaría el avance del diálogo nacional o si ustedes de alguna manera han recibido alguna comunicación por parte de la derecha venezolana para darle continuidad entendiendo que el jefe de estado venezolano asegura que el gobierno nacional continuará en Noruega y mi segunda pregunta tiene que ver insisten también Estados Unidos con estas sanciones unilaterales coercitivas en contra de algunos funcionarios venezolanos me refiero en este caso dirigentes también de la revolución como Nicolás Maduro Guerra nos gustaría conocer el impacto que tienen también estas sanciones en torno a la diplomacia de paz gracias muchas gracias fíjate el presidente Maduro ha sido muy claro y así se lo dijimos a los responsables de la diplomacia y a los organismos multilaterales con quienes nos reunimos en Europa llueve truene o relampague nosotros vamos a seguir en la vida del diálogo y hemos apostado al método de Noruega como facilitador y el mismo 30 de abril se ha podido romper con la intentona de golpe de estado el presidente Nicolás Maduro no seguimos adelante porque es que hay que dialogar aún en las peores y más difíciles circunstancias aún en los conflictos o cómo se solucionan las guerras cómo se organizan las conferencias de paz si no es con el diálogo aún durante los conflictos la semana pasada como bien decías se descubrió otro plan golpista y de nuevo aparece allí la oposición los Estados Unidos financiando bueno nosotros seguiremos e insistiremos tercamente el presidente es un terco del diálogo y él va a insistir en el diálogo mil veces quienes no firmaron el diálogo de República Dominicana fueron los miembros de la delegación de la oposición venezolana quienes no asistían porque ellos dicen que el presidente Maduro convoca el diálogo para ganar tiempo cuántas sesiones no asistió la oposición en República Dominicana y había que convocar otra sesión y otra sesión y después de cuatro meses no firmaron el diálogo y activaron el plan golpista este plan que ustedes han visto 5 de enero 10 de enero 23 de enero 23 de febrero todo esto es parte 30 de abril de un plan que se activó el año pasado una vez que ellos decidieron no firmar el acuerdo de Santo Domingo ahí una vez más el diálogo es el único camino esta constitución que es una constitución hermosa de avanzada solo contempla el diálogo social el diálogo político el diálogo económico el diálogo cultural como la vía para poder avanzar en esta coyuntura y en otras muchas coyunturas pero insistimos esto es una disputa histórica no voy a entrar yo en discresiones académicas pero aquí es la disputa por controlar Venezuela por controlar la riqueza de Venezuela entre el imperialismo norteamericano y sus subordinados en Venezuela y el pueblo de Venezuela y su gobierno y ese conflicto histórico debemos saber administrarlo para garantizar la paz el desarrollo y la tranquilidad de Venezuela saber administrarlo con altura haciendo política con P mayúscula y el diálogo es el elemento central de la política con P mayúscula de la política con verdad y nosotros jamás vamos a abandonar ese camino sobre este tipo de medidas fíjense ustedes contra cuántos van ya Carlos pueden haber sancionado entre comillas decenas 50 60 venezolanos en lo individual entre ellos me cuento yo que hablo en primera persona no tiene en lo absoluto ningún efecto en nosotros más bien nos da fuerza moral para seguir pero eso no es lo que preocupa lo que preocupa son las decisiones que han tomado en 2017 en 2018 y en 2019 contra la economía venezolana contra petróleos de Venezuela contra la capacidad para poder utilizar los instrumentos financieros venezolanos para transar por la manera como afectó el riesgo país y la incapacidad para obtener financiamiento en el sistema internacional como nos bloquean el sistema financiero eso es lo que preocupa lo demás son puras medidas para tratar de dañar moralmente de asustar a algunos que serán débiles y en el caso del compañero Nicolás Ernesto Maduro de lo que se trata es de un ataque contra su padre de tratar de afectar al presidente Maduro pero insisto es que no nos conocen ni conocen al presidente Maduro ni a su hijo ni el valor que tienen más bien esto les va a dar mucha más fuerza para enfrentar todas las dificultades que hay que enfrentar pero al mismo tiempo son medidas llenas de odio de venganza personalizadas con odio que ellos sabrán lo que hacen aquí la corte penal internacional bueno llegó incluso a determinar responsabilidades en medios de comunicación en el caso de Ruanda porque incitaban al odio quien puede negar que Estados Unidos está incitando al odio contra una parte fundamental de Venezuela que es el chavismo quien puede negarlo bueno serán responsables ellos ante su pueblo y ante la historia del odio que están sembrando en Venezuela gracias la siguiente pregunta la realiza Michelle Agreda por Globovisión saludos canciller la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet dejó una comisión de su oficina aquí en Venezuela para evaluar la situación de derechos humanos el gobierno tiene previsto realizar actividades para la evaluación de esta situación junto con esta comisión conoce cuáles son las visitas y encuentros que viene realizando esta comisión aquí en el país si muchas gracias nosotros estamos en permanente contacto con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet le hemos agradecido su visita a pesar de que esa oficina del sistema de Naciones Unidas la del alto comisionado para los derechos humanos ha sido sesgada sería poco decir ha sido bueno una agresión permanente contra Venezuela inventando los informes los últimos informes que el alto comisionado anterior publicó eran hechos con una metodología maravillosa desde Panamá por teléfono no venían a Venezuela no entrevistaban a las víctimas sino que se ponían a hablar con dirigentes políticos e inventar que si los CLAP los distribuye el Partido Socialista Unido de Venezuela que si aquí el que no vota por Maduro no cobra y cosas así locas sin conocer el sistema penitenciario venezolano los planes del gobierno las misiones sociales para garantizar los derechos sociales de los venezolanos cuando las guarimbas 2014-2017 bueno prácticamente la culpa de las guarimbas era del gobierno del presidente Maduro y no de los que se rebelaron contra la paz de la república e incendiaron el país con violencia política nosotros aspiramos que tras su visita y la visita de su equipo la expresidenta y alta comisionada Michelle Bachelet bueno logre darle un nivel de objetividad a esos informes en Venezuela como en cualquier otro país del mundo hay situaciones en derechos humanos que hay que analizar que hay que corregir y para eso sus recomendaciones son muy importantes el tema de los tiempos procesales por ejemplo en la justicia venezolana un elemento que hay que ver que se hayan excedido funcionarios en una situación o en otra en materia de derechos humanos por supuesto hay que buscar responsabilidades dolorosos que eso ocurra pero no es política de estado como lo fue en la cuarta república la violación de los derechos humanos aquí no está Luis Porzada Carriles la CIA al frente del SEBIN como estuvo al frente de la DICIP durante la cuarta república donde había tortura donde había desaparecido la figura de los desaparecidos no es del plan Cóndor no es de la Argentina de Videla ni del Chile de Pinochet ni del Paraguay ni del Uruguay no los desaparecidos y los muertos en las prisiones por órdenes de políticas de estado y por órdenes de los Estados Unidos fue en Venezuela donde aparecieron por primera vez la represión quienes tengan edad ustedes son muy jóvenes muchachos pero quienes tengan edad todos los jueves había represión en la Universidad Central de Venezuela por ejemplo y buena parte de esos jueves morían estudiantes o detenían estudiantes y eran desaparecidos los estudiantes o la ley de vagos y maleantes donde si te veían por allí y le caías mal ibas preso ibas al Dorado en el estado de Amazonas quien sabe por cuánto tiempo sin derecho a ningún tipo de defensa ni debido proceso y tantas violaciones de las que fue sujeto el pueblo venezolano ni hablar de la política neoliberal que se nos impuso que era en sí misma una violación fundamental a los derechos sociales de los venezolanos nosotros estamos en comunicación aspiramos que esa oficina pueda más bien dar orientaciones darle luces al estado venezolano pueda reconocer lo que hacemos bien y pueda también objetar lo que no estemos haciendo bien para que podamos corregir pero de manera cooperativa constructiva sin agredir sin ser parte de la agresión del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país aspiramos que así sea y tener una buena relación con esa oficina en Ginebra con quienes estén aquí como voceros que son parte de la coordinación nacional de Naciones Unidas responsable de la presencia de ellos aquí de sus acciones es el coordinador nacional de Naciones Unidas señor Peter Groman aquí en Venezuela y bueno y contemos cuenten con toda nuestra colaboración en ese sentido muchas gracias la tercera pregunta la realiza Luis Tavera por Telesur buenas tardes canciller y viceministro que lo acompañan ¿cuál sería la interpretación política que se le da a esta reanudación de las relaciones diplomáticas con Alemania en vista de que es uno de los países más relevantes que integra la Unión Europea y que en su momento reconoció como presidente interino a Juan Guaidó gracias yo creo que es un paso importante porque evidentemente se tomó la decisión en conversaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el gobierno de la canciller Ángela Merkel ayer hubo una reunión de nuestro viceministro Iván Gilpin con la directora para América Latina y el Caribe en la cancillería es decir en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores porque ya el canciller tiene otra acepción y fue con nosotros que se toma la decisión y el presidente Maduro de una declaratoria de persona non grata revierte el presidente Maduro y le da de nuevo acceso y retorno posibilidad de retorno al embajador alemán los hechos hablan por sí solos cuál es el gobierno con el que se entiende Alemania evidentemente que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro ahora yo por ejemplo te leería este comunicado de prensa de Heike Hansel que es miembro del Bundestag del Parlamento Alemán donde dice lo siguiente se trata de una medida la de que se anunció ayer que debería haberse adoptado hace mucho tiempo y que por fin debería dar lugar a la retirada del reconocimiento del autoproclamado señor Juan Guaidó los intentos de cambio de régimen y las sanciones del gobierno de Estados Unidos no han hecho más que exacerbar la crisis política y económica en Venezuela y empeorar las condiciones de vida de la población el gobierno alemán debería ahora promover activamente la normalización de las relaciones con Venezuela y trabajar como un mediador creíble para la solución del conflicto político en Venezuela en lugar de seguir apoyando la política de escalada de los Estados Unidos los fondos de ayuda a Venezuela acordados por el gobierno alemán no deben seguir siendo retenidos sino que deben llegar finalmente al pueblo venezolano en cooperación con las organizaciones internacionales de ayuda esta no es una opinión del gobierno alemán ojo es una opinión de una parlamentaria del grupo parlamentario Dailinke que es de izquierda pero es lo coincidimos con ella volvemos a la lógica diplomática volvemos al respeto mutuo volvemos a la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas a entendernos con madurez a respetarnos con madurez y a poder entonces seguir bien importante lo que sucede en Venezuela pero por supuesto tenemos que respetarnos y no dejarnos llevar por la vía del golpismo y por las ilusiones porque yo si le dije a los cancilleres que visité les pregunté ya que estábamos en América Latina en la Copa América pero a ellos les encanta el fútbol la Europa su principal tiempo se lo dedican al fútbol les pregunté y no consideran ustedes que cometieron un fuera de juego una posición adelantada un outside cuando se pusieron a desconocer la constitución venezolana y sus instituciones yo no puedo decir la respuesta que me dieron pero se abrió el debate y pareciera que la respuesta la han dado con sus propias acciones la cuarta pregunta le realiza Sonciré Luna da Costa por Unión Radio Buenas tardes Tenían la rueda de prensa que ofrecía el canciller de la República Bolivariana de Venezuela Jorge Arriaza sobre la gira que realizó por Europa también el canciller